Bloodstray anuncia su nuevo mapa para el Battle Royale del juego, dicho mapa llegará en abril. Parece ser lo que pedíamos, un mapa pequeño que aproveche el frenetismo del juego y su sistema de reaparición regular. De hecho se ve muy similar al mapa de Black Ops 2, o lo que es lo mismo el mapa Alcatraz de Call of Duty Mobile. Esto le dará un nuevo aire al juego, y como digo en este mapa se aprovechará más la reaparición permanente. Ahora solo falta una mejor variedad de armas y un armero con estadísticas definidas en cada archivo adjunto, como también más accesorios que hagan del juego más dinámico en cuanto al armamento.